El pasaje bíblico de hoy Deuteronomio capítulo 28 versículo 1 al 7 Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios Para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones Y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra El fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas Bendita serán tu canasta y tu artesadía amasar Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir Jehová derrotará a tus enemigos que se levantarán contra ti Por un camino saldrán contra ti y por siete caminos huirán de delante de ti Amados hermanos en Cristo Hoy proseguiremos con el capítulo 28 de Deuteronomio Que no pudimos concluir en la última prédica Durante el proceso de cultivo del ser humano en este mundo Continuará habiendo guerra espiritual Es la guerra entre el poder de la luz de Dios Y el poder de las tinieblas de Satanás y el diablo Con Lucifer como líder Dios obra para cumplir su providencia a través de su pueblo Mientras que Lucifer procura impedir la extensión del reino de los cielos Instigando a gente perversa a oponerse a Dios Esto lo he podido ver y experimentar claramente en mi ministerio pastoral En especial lo he visto en forma más palpable Durante nuestras cruzadas en el exterior La mayoría de esas cruzadas las hemos realizado en naciones Donde está prohibido predicar el evangelio O donde se corre peligro de atentados terroristas de extremistas religiosos Y mientras he proclamado a Dios como creador Y al Señor Jesucristo como el único salvador Satanás ha usado todo medio posible para obstaculizar nuestras cruzadas Lo que más odia y teme Satanás Son las señales, milagros y prodigios que se manifiestan en esas campañas Sin embargo, en cuanto llego a esos países Hemos visto que todos los que se nos oponían Se han escondido o han desaparecido Tal como la oscuridad se va en cuanto llega la luz Antes de salir del país Escuchábamos esas noticias Y durante el vuelo y al arribo al aeropuerto Nos enterábamos que todo ese revuelo ya se había calmado Esto ha sucedido en casi todas las naciones Donde hemos ido, excepto en Nueva York No obstante, todas esas dificultades Cada cruzada ha concluido con todo éxito Y así hemos glorificado a Dios Luego de finalizada la cruzada Algunos de los que se nos oponían Y que habían ocasionado disturbios y problemas Se arrepentían y me pedían perdón Los que no lo hacían Enfrentaban graves problemas En el año 2001 Después que terminó la cruzada que efectuamos En las Filipinas Algunos de los pastores locales Se acercaron al hotel donde estaba alojado Y me pidieron perdón Se arrepentían por ellos mismos Y por otros pastores Que se habían opuesto a mi ministerio Decían que habían prestado oído A falsos rumores y chismes Sin saber la persona que yo era Al ver el obrar de Dios Durante la cruzada Todos esos pastores se arrepintieron Por no haber cooperado con nosotros Ahora bien En Nueva York La situación fue diferente Después de la cruzada Que realizamos en esa ciudad En el año 2006 Me enteré de la triste noticia Que muchos de los que Habían intentado obstaculizar Esa campaña Habían muerto En forma trágica En el primer día Había gente con banderolas Que protestaba En contra de la cruzada Habían sido instruidos Por gente perversa Que querían impedir Esa campaña Sin embargo Los carteles que exhibían Decían que Jesús Es el único salvador Y que la única forma De ser salvo Es a través Es del Señor Jesús En la pantalla Pueden ver Los cartelones Ahí dice Jesús Es el único camino Juan capítulo 14 Versículo 6 Esto claramente Mostraba Que aún Los manifestantes Habían sido Engañados Por esos falsos rumores Y acusaciones Sin fundamento Que lanzaron contra mí Salieron a protestar Creyendo en las mentiras De los que lideraban Esa oposición Todos los que asistieron A la cruzada Vieron esa escena Y ¿Qué creen que prediqué El primer día De la cruzada? El título de la prédica Fue ¿Por qué Jesús Es nuestro único salvador? Así que Los que estaban En el coliseo Pudieron claramente Discernir Entre La mentira Y la verdad Los que estaban Afuera Con esas pancartas Protestaban Diciendo que yo Enseñaba Otra forma De ser salvo Aparte Del Señor Jesús No obstante Durante la cruzada Prediqué Que el único camino Para la salvación Es El Señor Jesucristo Además Los milagros Y prodigios Que Dios Mostró Desde el primer día De la cruzada Motivaron Que más gente Viniera El segundo día Por otra parte Luego del primer día Los manifestantes Desaparecieron Muchos Se dieron cuenta Que habían sido Engañados Y hubo Un hecho Muy interesante Dios tocó Mi corazón Para que Lográramos Una total victoria Sobre el enemigo Les digo ¿Cómo fue? Usualmente En las cruzadas Que celebro En el extranjero En el primer día Predico De Dios Creador En el segundo Del Señor Jesucristo Como nuestro único Salvador Y en el tercero De Dios Sanador Sin embargo En la cruzada De Nueva York Sentí en el corazón Que en el primer día Debía predicar Del Señor Jesucristo Como nuestro único Salvador Dios tocó mi corazón Y lo que Generalmente Predico En el segundo día Lo hice En el primero Yo no tenía idea De las demostraciones Que se venían Efectuando En el exterior Del local Dios Ya sabía Lo que las pancartas De los manifestantes Iban a decir Así que Movió mi corazón Para cambiar El orden De los mensajes Por eso No tuvimos Que defendernos Ni desmentir Esos falsos argumentos Y Repito No solo Los que asistían A la cruzada Sino también Los manifestantes Que protestaban Se dieron cuenta De que lado Estaba la verdad Y quien era El mentiroso Luego De percatarse Que esos rumores Eran falsos Los que protestaban Simplemente Desaparecieron Al día siguiente Ya no estaban Después Al regresar a Corea Me enteré De las Repercusiones Que todo eso Había tenido Se suscitaron Conflictos Entre los que Se habían Opuesto a la cruzada Unos afirmaban Que se había Interferido Con la obra De Dios Y que se había Criticado A un siervo De Dios Que manifestaba Su poder Por las claras Evidencias Del poder De Dios Que vieron Durante la cruzada Se dieron cuenta Que debían Arrepentirse Debieron Haberse Arrepentido Por juzgar Y condenar A un hombre De Dios O al menos Debieron Arrepentirse Por haber Tratado De obstaculizar La cruzada A pesar De saber La verdad No se arrepintieron Y Dios Fue Quien Los juzgó Hermanos El enemigo Vendrá Contra Nosotros En forma Amenazante Pero huirá Totalmente Derrotado Dios Nos dará La victoria Dios Protegerá A los que Ame Y a los que Siempre Caminen Con él Y ahí Que sus Enemigos Huirán Despavoridos En los últimos Treinta y seis Años Hemos enfrentado Persecuciones Y amenazas Sin embargo Hemos salido Más que vencedores De todo ello Así Hemos honrado A Dios Hermano Si Dios Está con usted Toda dificultad U obstáculo Que se presente En su negocio En su centro De trabajo O en cualquier Otro lugar Donde usted Este Desaparecerá Y la bendición De Dios Vendrá Sobre usted Y sobre su familia Es mi deseo En el nombre De nuestro Señor Jesucristo Que este Obrar Portentoso Y prodigioso De nuestro Dios Y Padre Venga abundantemente Sobre su vida Hermano Si al administrar Su negocio O en cualquier Otra actividad Comercial Está enfrentando Problemas O si las cosas No le van bien Es porque No obedece La palabra De Dios O no obedece Las leyes De su país Los cristianos No enfrentan Dificultades Sin razón Alguna Y es porque Dios Los protege Ahora bien Si no obedece La palabra De Dios Dios No lo protegerá Además Desobedecer Las leyes De su nación Es lo mismo Que desobedecer La voluntad De Dios Porque Dios Nos dice Que debemos Guardar La ley De cada país Hay algo En lo que He venido Insistiendo En forma Reiterada Año Año Desde el inicio De esta iglesia Y es que Dios Nos ha prohibido Hacer Transacciones Financieras Entre Los miembros De la iglesia Por eso Se los Reitero Una vez más Está Terminantemente Prohibido Hacer Transacciones Financieras Entre Los miembros De la iglesia No obstante Esta advertencia Hay quienes Han desobedecido Y han hecho Negocios Con hermanos De la congregación Y han acabado Mal A pesar De esta severa Advertencia Que Dios Nos ha hecho Ha habido Algunos Que han engañado Y estafado A otros hermanos Incluso Los han llevado A la bancarrota De sus empresas He visto esto Varias veces Y es porque Han desobedecido La palabra De Dios Tal vez Algunos Piensen Que esto No es importante Sin embargo Le digo Que para Dios Si es importante Aun si su negocio Va bien El problema Es que Habrá Desobedecido La palabra De Dios Hermano Desobedecer A Dios Le causará Dificultades Pregunto ¿Qué le dirá A Dios En el día Del juicio Final Por haber Desobedecido Su palabra Acaso Le dirá Que desobedeció Pero que al final Todo Resultó Bien Acaso Le dirá Eso Le digo Algo Será Realmente Afortunado Si le va Bien No obstante Lo más Probable Es que no Le vaya Bien Todo lo Contrario Irá De mal En peor He visto Eso Varias Veces Como No se ha Despojado De su egoísmo Ni de su amor O codicia Por el dinero A pesar que Constantemente Enfatizo Esto Terminan Desobedeciendo A Dios Y oponiéndose A su palabra Por eso Pasarán Por dificultades Y problemas Dios También nos ha Dicho Que se debe Evitar Que un hombre Y una mujer Estén solos En un ambiente O automóvil Ustedes Ya saben La intención Y el propósito De Dios Al darnos Este mandato Ya lo saben ¿Verdad? Sin embargo Hay algunos Que se excusan Diciendo Que como tomaron Un taxi Había tres personas Y no dos En el vehículo Eso Es burlarse De Dios Todos saben A lo que Dios Se refiere Cuando dice Dos personas En un auto Es porque Esa privacidad Puede ser El origen O causa De posteriores Problemas Podría surgir Una aventura Amorosa Y luego Caer en el pecado De adulterio O fornicación En tanto Haya una mente Adultera La lujuria Se incentivará Y surgirán Esos problemas Por eso Dios En su amor Nos ha dicho Que evitemos Esos encuentros En privado Quizás se pregunte Si esto es algo nuevo Al menos En Corea No lo es Nuestros abuelos Siempre nos decían Que luego De los siete años De edad Un niño Y una niña No debían Sentarse juntos Hermano Cuando vaya al cielo Se sorprenderá Verá que cada uno Tiene una morada Por separado Hombres y mujeres No vivirán juntos No habrá moradas Matrimoniales Ni familiares Desde luego En el cielo No habrá mente Adultera Ni lujuria No obstante Cada uno Tendrá una morada Personal E individual Por separado Porque Esa Es La ley de Dios Hermanos Segunda de Corintios Capítulo 8 Versículo 9 Señala Porque Ya conocéis La gracia De nuestro Señor Jesucristo Que por amor A vosotros Se hizo pobre Hermanos Ustedes ya saben Lo rico Que es nuestro Señor Como el unigénito Hijo de Dios Es Inmensamente rico No obstante La Biblia expresa Que se hizo pobre Por nosotros Prosigue La Escritura Siendo rico Para que Vosotros Con su pobreza Fueseis Enriquecidos Por eso Nuestro Señor Nació pobre Se crió Igualmente En un ambiente pobre Y vivió Una vida pobre A fin Que nosotros Fuésemos Enriquecidos Nuestro Señor Nos liberó De la maldición De la pobreza Producto Del pecado De Adán El Señor Nos redimió Repito De la maldición De la pobreza Y de toda enfermedad Al ser azotado Nos liberó De toda dolencia Al llevar la cruz Y derramar Toda su sangre Nos eximió De todos Nuestros pecados Si entiende Y hace suyo Este principio espiritual Sabrá Que no hay razón Para ser pobre Como el Señor Jesús Nos liberó De la maldición De la pobreza Nosotros Usted y yo Como verdaderos Hijos de Dios No debemos Ser pobres De ahí que Tanto en el Antiguo Como en el Nuevo Testamento Hay varios pasajes Que nos dicen Cómo llegar A ser ricos Y prósperos Si la pobreza Fuese el estado natural Del cristiano Entonces No habría razón alguna Para que esos pasajes De prosperidad Estuvieran Registrados En la Biblia La pregunta es ¿Por qué? Entonces Hay algunos cristianos Que son pobres La respuesta La hallamos En el capítulo 28 Del libro De Deuteronomio Que nos dice Que debemos Oír Atentamente La palabra de Dios Y obedecer Fielmente Todos sus mandamientos No se trata Solo de obedecer Algunos mandamientos Y otros no No es obedecer Solo los mandamientos Que consideramos Más importantes Y no Los que Nos parecen Menos Trascendentes O No nos gustan Se trata De obedecer Toda La palabra De Dios Pero Muchos No lo hacen Ustedes Han sido Testigos De esto Dios Nos ha profetizado Muchos eventos Y acontecimientos Que se han Hecho Realidad Hermanos Solo Dios Gobierna La historia Del ser humano Es el único Que conoce De antemano Lo que va a suceder Por eso Pueden estar seguros Que todo lo que se predica Desde este púlpito Es Palabra pura De Dios Porque Dios mismo Lo avala Por eso Si confía en Dios Deberá igualmente Confiar En su pastor Y como confía En él Obedecerá Obedecerá Lo que su pastor Le diga Cultivará Su corazón En la verdad Crecerá espiritualmente Hasta alcanzar El nivel del espíritu Y será bendecido No obstante Algunos Aún No lo hacen La palabra Les entra Por un oído Y les sale Por el otro Hay otros Que al salir Del culto Ni siquiera Recuerdan Lo que acaban De oír No recuerdan Nada De la prédica Ni siquiera La han escuchado Su mente Ha estado En otro lugar Ocupada Por preocupaciones Y otros pensamientos Negativos Ni siquiera Habrán intentado Escuchar el mensaje Ahora bien A pesar que escuche La prédica Si no la graba En su corazón De nada Le servirá Deberá recordar Y grabar Cada palabra Y hacerla suya Es decir Interiorizarla Y luego Deberá ponerla Por obra En su vida diaria Si no lo ha hecho Y ha estado Viniendo A la iglesia Por cinco O diez años No habrá crecido Espiritualmente A pesar De haber escuchado La palabra De Dios Hermano Lo que debe hacer Es guardar Los mandamientos De Dios Y obedecer Su palabra Sin embargo Repito Algunos No lo hacen Dicen Que adoran A Dios En espíritu Y en verdad Pero No lo hacen De todo corazón Si lo hicieran Se concentrarían En la prédica Y la grabarían En su corazón Para que Pudieran Recordarla No obstante Ahora Muchos Ya han sido Transformados Prestan atención Al mensaje En cada culto No se duermen Ni bostezan Jóvenes Estudiantes Adultos Incluso Y el bien La muerte Y el mal Y no solo En los capítulos 28 y 30 De Deuteronomio Sino también En otros tantos pasajes De la Biblia Dios Nos muestra Cómo podemos optar Por la vida Por la vida Y la prosperidad Y cómo evitar El mal Y la adversidad La decisión Hermano Al final de cuenta Depende de cada uno Hermanos Algunos de ustedes Ya se consideran Creyentes Convertidos Y convencidos Porque conocen La palabra de Dios Sin embargo No obedecen Y por eso No son bendecidos Ni prosperados Pero Ahora que ya saben La causa Podrán arrepentirse Y volver A la senda De la bendición Como la voz Originaria de Dios Se ha proclamado Aún Su propia voluntad Se quebrantará Y rendirá Y su corazón Se transformará Para así obedecer La palabra de Dios Muchos Ya han dado testimonio Que se han despojado De vicios Y ataduras Que antes No podían desechar A pesar que lo intentaban Ahora Podrán hacer Lo que antes No podían hacer Ahora Tendrán la fuerza De voluntad Necesaria Para obedecer Lo que antes No podían Obedecer En sus propias fuerzas Continuaremos Con esta prédica La próxima semana Aleluya Dios todopoderoso De amor Pon tu mano Sobre todos Los hermanos Que están recibiendo Con fe Esta oración Que trasciende El tiempo Y el espacio A través del satélite La televisión El internet O que le están Escuchando por radio O por cintas de audio En todo el mundo Pon fe En sus corazones Para que puedan Creer en ti Y se despojen De todo pensamiento Negativo Y toda duda Líbralos De toda prueba Y aflicción Quema Con el fuego Del Espíritu Santo De la cabeza A los pies Toda parte enferma Incluyendo Toda célula Tejido Y nervio Todo órgano Interno E intestino Que la luz De tu espíritu Venga sobre ellos En el nombre Del Señor Jesucristo Ordeno Al diablo Y a Satanás A todo tipo De enfermedad Germen Y dolencia Fuera Quema Con el fuego Del Espíritu Santo Toda enfermedad Incurable Y toda dolencia Crónica Que toda enfermedad Contagiosa Resfriado Y fiebre Desaparezca Protégelos De cualquier tipo De microbio Virus Y bacteria Sana Todo tipo De cáncer Incluyendo Cáncer al estómago A la próstata Al pulmón Al hígado Cáncer de mama Cáncer al útero Al intestino Y toda otra enfermedad Como el sida Leucemia Apoplejía cerebral Presión arterial Alta y baja Enfermedades Cardiovasculares Y pulmonares Diabetes Enfermedades Propias de la mujer Enfermedad A la tiroides Y toda clase De inflamación Quema Con el fuego Del Espíritu Santo Toda polio Derrame Cerebral Artritis Y hernia Que todo tipo De dolor De espalda De cabeza Y toda clase De neuralgia Desaparezca Libéralos De toda epilepsia Autismo Depresión Neurosis Y enfermedades mentales Y de toda clase De parálisis Que los cojos Y tuyidos Se levanten Y caminen Restaura La vista Y el oído Que los ciegos Abran sus ojos Los sordos Vuelvan a oír Y que los mudos Empiecen a hablar Libralos De todo tipo De accidente Restaura Los huesos Fracturados Sana Toda quemadura Libéralos De toda adicción A las drogas Regenera Los nervios Tejidos Y células muertas Revive Revive a los muertos Bendice Con hijos A los que No pueden concebir En el nombre Del Señor Jesucristo Ordeno al diablo Y a Satanás Al príncipe De la potestad Del aire Y a toda fuerza Del mal Fuera Todo espíritu Maligno Inmundo De engaño Espíritu De mentira Espíritu De división De tentación Y todo otro Espíritu De iniquidad Fuera Ato A toda fuerza De la oscuridad Y de maldad Y que la luz De tu espíritu Descienda sobre ellos Padre Fortalécelos Para clamar En oración Y dales poder Para desechar Todo pecado Y llegar A la santidad Que tengan salud Que sus almas Prosperen Y que sus familias Sean evangelizadas Y vengan al Señor Protégelos De todo tipo De accidente Y bendícelos Para que tengan Una vida de éxito Y prosperen todo Guarda y protege A todos tus hijos Y sus hogares Centros de trabajo Y negocios Con el muro De fuego Del Espíritu Santo Con tus huestes celestiales Y tus ángeles Da a los estudiantes Sabiduría Y perseverancia Y ponen sus corazones El anhelo De estudiar Y progresar Guarda sus corazones Y pensamientos De todo lo mundano Y siembra En ellos Un ferviente amor Por el Señor Padre Bendice a tus hijos Y que todo lo que hagan Sea para gloria tuya Que con toda confianza Puedan testificar Que han conocido Al Dios vivo Y que tú Has respondido Sus oraciones Y los has bendecido Gracias Padre Toda la gloria Sea para ti He orado En el nombre De nuestro Señor Jesucristo Amén Música 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 Gracias por ver el video.